Amigo, les recuerdo que el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana empezamos el full date de deudas. Tienes deuda con reactiva, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecarios, vehiculares, cualquier tipo de deuda. Deuda familiares, deuda con colombianos, con benecos, da igual, es irrelevante. Podrás mandar al diablo al sistema, yo te voy a enseñar que sí se puede. Podrás mandar al diablo a Zunat, podrás mandar al diablo a los benecos, podrás mandar al diablo a los colombianos, podrás mandar al diablo a tu ex, podrás mandar al diablo a tu flaca. Yo te enseño, así que mañana a las 10 de la mañana vamos a tratar deudas, un full date desde las 10 de la mañana hasta lo que el cuerpo aguante. Así que si no estabas enterado, no sabes cómo ir a este curso que es por Zoom, dirigido a todo el Perú, contáctate con mi equipo. Te voy a dejar aquí debajo el contacto de mi equipo de ventas y solicítale al sexo, diré el acceso gratuito a este full date.